Muy bien chicos y bueno vamos con las noticias en el Barcelona del día de hoy vamos con dos temas El precio de Bernardo Silva y acuerdo Barça-Valencia para la cesión de Nico González Vamos a ello Bien pues como decía vamos con esta información que salía hoy en muchísimos medios Donde ya lo dan todo el mundo por hecho Acuerdo Barça-Valencia para la cesión de Nico González Información sinceramente que no vi venir Hace unos pocos días salía la información precisamente de que se quedaba De que Nico González se quedaba ¿Qué me hace indicar esto? Que muchos medios están más perdidos que vamos Están perdidísimos porque hace dos días, literalmente hace dos días Yo leí una información de que se quedaba Nico González Y ahora parece que ya hay acuerdo con el Valencia y que se va a ir Vamos, lo aseguran fuentes en mi opinión muy fiables como Gerard Romero que se va a ir al Valencia cedido No me extraña, repito, no me parece una notición, sí que me da un poco de sorpresa porque estos días no había ningún rumor de esto Pero bueno, no es la primera vez que aquí hemos comentado que lógicamente tiene pinta Es decir, al final, ¿dónde lo pones? Si hace un día han dicho que Pjanic se quedaba Pjanic lo quiere para sustituir a Sergio Busquets Para darle descanso Si tenés a Kessie, si tenés a Gaby, si tenés a Pedri No hay sitio para todos Y Nico González, sintiéndolo mucho, a mí me encanta El Barça, ojo, va a ser una cesión simple, sin más Ni opción de compra, ni nada A priori, va a ser una cesión limpia Un año cedido en el Valencia y punto Donde Gattuso parece ser que le ha llamado personalmente Y que le ha asegurado que va a ser titular indiscutible Que lo quiere como pivote Que va a ser importante en el Valencia Y eso le ha hecho a Nico González Decidirse por el Valencia Lógicamente, Jorge Méndez tiene muchísimo que ver Representante de Nico González Y muy amigo del presidente del Valencia Por lo cual, bueno, pues Méndez ha tenido muchísimo que ver con esto Yo lo veo bien Yo lo veo bien, repito, a mí Nico González me encanta Pero si Xavi considera que va a tener muy pocos minutos Que no va a jugar nada Un jugador que está en crecimiento Un jugador que necesita jugar minutos, experiencia Lógicamente, tiene que salir Lógicamente, eso sí Antes de que se vaya, el Barça quiere cerrar su renovación El Barça va a renovarlo El Barça quiere renovar a Nico González hasta el año 2025 Y luego, que se vaya al Valencia Eso también es muy importante Porque lo que demuestra es que el Barcelona Cuenta con Nico González Xavi cuenta con el jugador A mí, repito, me encanta Tiene muchísimo potencial Tiene unas condiciones muy buenas Pero, bueno, hay que dejar salir a futbolistas Por masa salarial Y por supuesto, para que tengan minutos No vas a tener a Nico González en el banquillo Y jugando muy pocos minutos Porque lo que haces es tapar esta progresión que tiene Lógico y normal Lógico y normal Por lo cual, primero se renovará Entre hoy y mañana Y luego ya se irá a el Valencia Pero bueno, está cerrado Acuerdo, Barça-Valencia Para la cesión de Nico González Repito, no hay nada raro Va a ser simplemente Una cesión Un año Y volverá Ni opción de compra Ni cláusulas raras Ni nada La cesión El Barça tiene claro Que no quiere vender a Nico González Y que se cuenta con Nico González Para un futuro Cuando ya no esté Sergio Busquets Y además Si Gattuso lo quiere poner Lo quiere poner como pivote Es interesante Porque es lo que quiere hacer el Barcelona En un futuro Ponerlo como pivote Si va a tener toda una Una temporada de aprendizaje Como pivote Sensacional también Sensacional Por lo cual Nico González se va Y bueno Parece que en Valencia Se hará cargo Casi del 100% De la ficha de Nico González Algo que nos ahorramos también Es importante Aunque sea Que cobre un millón y medio O dos Como mucho Algo es algo No es mucho Pero algo es algo Por lo cual Acuerdo Barça-Valencia Nico González A El Valencia Vamos también Con el sueño De Laporta Según Gerard Romero Porque ha soltado hoy Dos bombazos El primero Es que Laporta Espera que Frenk de Jong Acepte una Rebaja de salario Una adecuación De contrato Y así poder tener A Frenk de Jong Y a Bernardo Silva Es el sueño de Laporta Tener a los dos Ayer os explicaba yo En un vídeo Que es algo que no acabo de ver Simplemente por la gestión Que tiene que tener Xavi Hernández Tienes a Pedri Tienes a Gaby Tienes a Franke Sier Tienes a Frenk de Jong Tienes a Bernardo Silva Quien juega Quien no juega Como tienes contentos A todos Como todos Haces para que todos Se sientan importantes Es complicado ¿Puede jugar juntos Frenk de Jong Y Bernardo Silva? Lógicamente sí Pueden jugar juntos Por supuesto Pero hay demasiados Futbolistas Demasiados para Dos o tres posiciones Por lo cual No lo acabo de ver mucho No lo acabo De ver mucho Y de momento Frenk está diciendo Que no se rebaja nada Que no se rebaja nada Y que no se va a ir Por lo cual Complicado Cada vez más complicado Cada vez más difícil esto Cada vez más difícil esto Pero el sueño Sigue siendo ese Fichar a Bernardo Silva Hoy por ejemplo También están afirmando En algún medio Que hay acuerdo Que hay acuerdo Entre Barça y City Para fichar A Bernardo Silva Que hay acuerdo Bueno Esto lo llevan diciendo Ya bastante tiempo Que hay un acuerdo Etcétera Vamos a ver qué pasa Si es verdad Si no Yo sigo pensando Que si no se va Frenk de Jong O si no se rebaja El salario Es imposible Es imposible Y vamos con el otro bombazo Que ha soltado Gerard Romero Porque asegura Que ahora mismo El acuerdo Barça-City Por Bernardo Silva Estaría entre los 50 y 60 millones De euros Esto es lo que ha soltado Gerard Romero Y lo ha asegurado Que por supuesto Esto puede cambiar Que esto de aquí A una semana O una vez que se negocie De verdad Podrían cambiar Pero que ahora mismo Su precio sería ese Entre 50 y 60 millones De euros Por Bernardo Silva Si esto es cierto Sería Increíble Me parece que es un jugador top Un jugador muy bueno Si eres capaz De sacarlo del City Como máximo Por 60 millones De euros Yo creo que a todo el mundo Nos parecería un fichajazo Yo creo que no hay ninguna duda 60 millones Por Bernardo Silva Es un fichaje muy top A un precio muy top Me extraña Por el hecho De que el City Es un equipo duro Para eso Y me extraña Que casi lo dejen escapar Al mismo precio Casi que Ferran Torres Un poco raro Pero eso es lo que dice Gerard Romero Y Gerard Romero Sabemos que está Muy bien informado Así que en fin Ojalá Ojalá Podemos fichar A Bernardo Silva Ojalá Frenkie de Jong Se rebaje el salario Y ojalá Podemos aquí Disfrutar de todos Ojalá Repito Sería un poco raro Vamos a ver Cómo gestiona esto Xavi Hernández Pero bueno Yo os sigo pensando Que hasta que no se vaya Frenkie de Jong O se rebaje mucho El salario Va a ser imposible Pero ojalá Ojalá Porque a mí Bernardo Silva Es un jugador Que me apasiona Que me apasiona Y también Lo de Nico González Dejadme en los comentarios Que os parece ¿Veis bien esta sesión? Yo la veo Repito Perfecta Si el club considera Que no va a contar con minutos Pues mira Que vaya para allí Una temporada entera Que juegue como pivote Y que venga Siendo otro jugador Así de claro Así que en fin Hasta aquí estas noticias Ahora por supuesto Os pregunto a vosotros Ya sabéis Dejadme todo en los comentarios Os leo Un enorme like Suscribiros a este canal Si todavía no lo estáis Y por supuesto Nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo